la tarde mi gente, lo prometido es deuda y el reto aceptado, así que mira, los ingredientes son para los guineitos de escabeche, tenemos guineos, guineos, ya hervidos, ahora los vamos a cortar en un cuadrito, de 6, de 8 a 10 guineos, para esta receta, una taza y media de aceite, media taza de vinagre, de 10 a 12 aceitunas picadas, tenemos como 5 o 6 hojitas de laurel, tenemos pimienta, le vamos a echar como 8 bolitas, de 8 a 10 bolitas de pimienta y 2 cebollas picaditas en julian, con una ollita, vamos a echar los ingredientes, la cebolla, la cebolla, las hojas de laurel, las pimientas, aceitunas, mira como va quedando eso, mira, el aceite y el vinagre y lo ponemos a fuego mediano, para que hierva y se haga el escabeche, el escabeche, lo meñamos, ah, se me olvidó decirle que le pueden echar una pizca de sal, picamos los guineos en rueditas, no, le daba, la cebolla, la cebolla, la cebolla, leur dejamos echarla, una 09 o 11ution matra & осter зарos, el resultado final de los guineitos en el cabeza que el body mess me lanzó un reto así que esto está rico y sabroso y acuérdense de algo que la vida es una y hay que disfrutarla lindo día y natal o linda noche yo me los bendiga cuídense